En la parra tancio de un tapón, todo el mundo gris En la parra tancio de un tapón, todo el mundo gris Se nota muchas lejillas y todas esas maravillas Se nota muchas lejillas y todas esas maravillas Esto que viene en sedar, lleno de felicidad Esto que viene en sedar, lleno de felicidad Ay, dame mi botella, que me siento chévere Quiero beber, pa' seguir este rumbo Ay, dame mi botella, que me siento chévere Quiero beber, pa' seguir este rumbo En la parra tancio de un tapón, todo el mundo gris En la parra tancio de un tapón, todo el mundo gris Se nota muchas lejillas y todas esas maravillas Se nota muchas lejillas y todas esas maravillas Gente que viene y se va, lleno de felicidad Gente que viene y se va, lleno de felicidad Ay, dame mi botella, que me siento chévere Quiero beber, beber, pa' seguir este rumbo Ay, dame mi botella, que me siento chévere Quiero beber, pa' seguir este rumbo Ay, dame mi botella, Rafa, que me siento chévere Ay, dame mi botella, Tony, que me siento chévere Ay, dame mi botella, Luis, que me siento chévere Ay, dame mi botella, Luis, que me siento chévere Quiero beber, pa' seguir este rumbo Quiero beber, 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 pa' seguir este rumbo Quiero beber, pa' seguir este rumbo Quiero beber, 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 pa' seguir este rumbo Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!